El presidente de la Comisión 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 de la Com Para aquellos que defienden a... para aquellos que tienen menos, nos parece muy mal. Pero ustedes han cometido, creo, un pequeño error. Es que ustedes han presentado una especie de ley omnibus fiscal. Y no copien ustedes los malos hábitos. Para eso está la ley de acompañamiento. Y ahí, seguramente, si ustedes proponen, de una forma más exhaustiva y un poco más trabajada, determinados impuestos, como el nuclear, como el de las emisiones de CO2, pues a lo mejor, bien fundamentados, pueden llegar ustedes a recoger apoyos. Yo, por eso, vamos a pedir votación separada de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y votar el resto, si no hay otras peticiones de voto separado. Porque creemos que esto hay que discutirlo con más profundidad. Me quedan todavía 34 segundos. ¡Qué maravilla! Entonces, por ejemplo, ustedes decían... No hay que crear dumping fiscal. No, vamos todos al race to the bottom. Es decir, a no pagar impuestos. Pero es que esto, el estado de bienestar hay que pagarlo. Y no es cuestión de dumping social. Es una cuestión de determinar qué tipo de imposición queremos en función del estado de bienestar que deseemos. Pero, claro, yo creo que más dumping que no cobrar la nómina... Eso sí que desincentiva a la gente, ¿eh? Pero mucho. Vamos a empezar por pagar las nóminas. Y vamos a empezar a asumir un concepto, acabo, presidenta, que es la corresponsabilidad fiscal, la autonomía, el autogobierno. Se fundamenta también la corresponsabilidad. Y un pequeño detalle, y acabo. Los porcentajes que destinamos en salud, en educación y en bienestar respecto a nuestro PIB son absolutos, señores. Y en todos estos estamos siempre por debajo de la media de la OCDE. Los porcentajes no son absolutos. Son decisiones políticas. Y aquí en Cataluña y en el resto de España, sistemáticamente hemos preferido gastarnos las cosas en otras cosas, el dinero en otras cosas, y no en salud, en educación y en bienestar. Porcentajes que algunos, aunque no tenemos la cabeza también amoblada como otros, algunas cosas todavía no se entran. Gracias, presidenta. Diputados, diputadas.